La Magíster Isabel Cristina Gómez Márquez es la rectora de la institución educativa del Alto del Rocío, en zona rural del municipio de Tuluá. Acaba de rendir su informe de gestión correspondiente al año 2017. ¿Cómo le fue y en sí cuál es el balance de lo que ha hecho la institución con la juventud de la zona rural? Muy bien, en el informe nos fue bien, se presentó la información real de cómo está la institución educativa. Yo creo que vamos muy bien, estamos aprovechando los recursos, los pocos recursos que tenemos porque son limitados, pero los aprovechamos para cumplir con nuestra función y poder atender bien a nuestra población ciudadana y de la zona rural. ¿Cuál es lo más importante que podemos destacar de ese trabajo allá con los jóvenes? Pues el amor por el trabajo, el amor por la institución, el compromiso de parte de todos los profesores, la alegría también que se les da a los estudiantes de poder tener un colegio donde asistir, poder tener donde estudiar y que lo puedan hacer en la zona porque es que quedan muy alejados del municipio de Tuluá y pues a veces, a veces uno ve que hay jóvenes que les toca, a pesar de tener transporte escolar, les toca prácticamente como una hora caminar media hora y otra media hora hasta donde encuentran el transporte para llegar al colegio, pero les gusta, que es lo importante. En este momento, ¿cuántos alumnos tenemos? 165 estudiantes. ¿Profesores? Son hasta el grado 11 profesores, tenemos 13 profesores y yo que soy la rectora. Me dicen que allá no hay secretaria, no se tiene parte administrativa, sino que la rectora hace un poco de labores. Lo que pasa es que los colegios que tienen menos de 500 estudiantes no tienen coordinador, pues ya es por la legislación, la educación. Lo que sí de pronto uno diría que sería bueno tener una secretaria, pero ya eso depende del presupuesto que está para eso. Tenemos una tesorera que es la que cumple funciones de tesorera para las cinco instituciones de la zona alta. De Tuluá. De Tuluá, la zona montañosal. Bueno, necesidades que tenga la institución. Pues de infraestructura las tenemos más o menos subido, pues como dentro de las limitaciones de las instituciones. Muy bueno fuera que nosotros pudiéramos tener fechada la cancha de, la cancha múltiple, pues porque llevan muchachos que juegan bajo. Hace falta un coliseo. Sí, muy bueno que pudiera tener un techo, nos quedaría como coliseo, como sala, pues como salón múltiple, pero por lo que lleve también mucho en la zona. Ese sería uno de los proyectos. De pronto poder adecuar una sala de profesores porque no contamos con sala de profesores. Son como las necesidades apremiantes, pero pues ahí vamos, ahí vamos solicitando a ver en qué momento se nos cumplen esos deseos. Bueno, hablaba usted que por parte de Cultura no han tenido apoyo. Reiteremos esa petición al Departamento de Arte y Cultura para que hagan algo con los jóvenes de Alto del Rocío. Lo que pasa es que como les decía en la presentación, quedamos en el municipio de Tuluá. Estamos entre 1 hora y 52 horas dependiendo del estado de la vía. En la facilidad de transporte es complicadita. Los profesores van y se quedan todas las semanas. El lunes se van temprano y desde el lunes hasta el viernes en horas de la tarde quizás se desplazan. A mí por asuntos de reuniones y unas cosas y otras me toca estar yendo y viniendo, pero sí es bien agotador y bien cansado porque la vida es complicadita. En ese sentido es que entiendo como la dificultad del municipio. Ellos nos han dicho que sí, que pueden venir los profesores de pronto a tomar clases para poder ficar allá. Pero pues también es complicado porque ellos los sábados vienen a hacer como sus vueltas o a estudiar o se están estudiando. Entonces digamos que no hay tiempo. Si hubiera la posibilidad o si existiera la posibilidad de que fuera algún profesor que estuviera un día, aunque fuera cada 15 o cada 20 días para dar algunas cosas artísticas, sería excelente. ¿Mostraba una imagen en el BIOBIN en donde la carretera hay un sitio en muy mal estado o que es hasta peligroso pasar por ahí? Es que esa es una falla que hay llegando al colegio. ¿Cómo llama el sitio exactamente? Cuando llegamos por el lado de nosotros, vamos por San Rafael, Ceilán, y de allí subimos a un corregimiento que se llama Chorreras y volvemos a... Eso es Búgala Grande y volvemos a retomar Tuluá, llegamos al Toro Cío. Antes de llegar al colegio, eso es la brea de la Norcasia, dentro del corregimiento de Tochecito en que estamos ubicados. Ahí, ese tramo es una falla geológica, entonces cae el agua y cuando llueve cae con tanta fuerza que se va llevando la vida. La Secretaría de Hábitat de Infraestructura nos ha hecho ya arreglos allí, ya estuvieron con retroexcavadoras, con tractores con aplanadoras, ya nos arreglaron mucho la vida. Pero como ya está empezando a llover y tan fuerte, digamos llueven seguidos 12 horas, 15 horas y después como que nunca va a parar de llover, esa vida otra vez está horrible, súper peligrosa porque no está bebida para nada. Ya los transportadores están teniendo que bajar a los estudiantes para poder pasar, para que no haya peligro, tendría eso. La rectora de la institución educativa Alto del Rocío en el municipio de Tuluá a través de CERTV, Lucas.